Para arrancar el vehículo en condiciones de nieve, es importante hacerlo con suavidad. Si tenemos un vehículo con cambio de marchas manual, lo haremos en segunda velocidad. Esto nos ayuda a evitar que patinen las ruedas motrices. Si debemos frenar en condiciones de nieve, tenemos que hacerlo preferiblemente en las rectas. En las curvas, los neumáticos, por las condiciones de baja adherencia, trabajan sobre todo para guiar el vehículo y por lo tanto tenemos que evitar frenar en esta situación. Adicionalmente, siempre que se pueda, se tiene que intentar frenar con el motor, es decir, usar el motor como freno. Si conducimos en placas de hielo, debemos reducir mucho la velocidad. Intentar circular a velocidad de paso de hombre. No debemos frenar, a no ser que sea estrictamente necesario, porque las condiciones de adherencia son mínimas. Las habilidades principales que debe tener el conductor es anticiparse, para poder con tiempo decidir qué maniobra hacer. Conducir con suavidad, tanto la dirección, como el gas, como el freno, todo suave. Y estar tranquilo, es decir, conducir a baja velocidad o a moderada velocidad y no ponerse nervioso.